...se recorre de Dios para que seamos felices cumpliendo la voluntad de Dios. Y hoy Jesús en el Evangelio nos insiste, nos invita a que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de orar siempre. Porque dice, Jesús dijo a los discípulos para indicarles la necesidad que tenían de orar siempre esta parábola. En cierta ciudad había un juez injusto que no tenía ni a Dios ni a los hombres y había una viuda pobre que le rogaba con insistencia, hazme justicia contra mi adversario. El juez se pensó para sí mismo, aunque no tengo a Dios ni a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda le voy a hacer justicia. Entonces, ahí está el mensaje de Jesús. La necesidad de orar, de oración, de hacer oración, siempre mantenernos en oración. Mantenernos en oración. Y hay una frase que dice, la oración es la respiración del alma. Ahí hay una lección muy importante, si hacemos esa relación analógica de la respiración del cuerpo y la respiración del alma, nos daremos cuenta de cuán importante es mantener nuestro corazón en oración, nuestra mente, nuestra alma en oración. Es decir, en relación con Dios, porque la oración nos da eso, la relación con Dios. No podemos decir, ah, el otro mes voy a descansar de respirar, voy a tomarme unas vacaciones, o un día de descanso voy a dejar de respirar. No, no se puede. Si dejas de respirar te mueres. Pues también si dejamos de orar nos morimos, se muere nuestra alma. Perdemos la presencia que nos da la oración, que es la presencia de Dios. Entonces, alguien me ha dicho en alguna ocasión que si no es muy aburrido, se le hace muy aburrido el rosario, la coronilla, la misericordia, porque es muy repetitivo. Entonces, yo le he contestado, bueno, ¿usted cuántos años tiene de vida? No, pues, cierto, tantos. Y, ¿no se ha aburrido de respirar siempre igual por la nariz, por las fosas nasales? No. Ah, ¿por qué no? Sí, y también es repetitivo. Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas. Y así, miles y miles y miles de veces diario. Y no se aburre uno. Entonces, igual, cuando uno vive enamorado de Dios, en esa armonía con Dios, en ese enamoramiento de Él, pues siempre estamos en oración. Siempre nos mantenemos en respiración del alma. Entonces, no nos aburrimos de rezar el rosario, de rezarlo una o dos, a las veces que podamos. La coronilla, la misa, y siempre al amanecer, al despertar, antes de dormir, en fin, siempre en oración. Siempre en relación con Dios. Siempre en respiración de nuestra alma. Entonces, ese es el anhelo de Dios. Esa es la lección que Jesús nos da el día de hoy. Que siempre busquemos estar en oración. Siempre la oración, por supuesto, hay otra connotación de esto. La oración te lleva a la acción. El orar te lleva a actuar. Nos lleva a actuar. Entonces, oremos, oremos al Señor, hablemos con Dios, y luego hablemos a los demás de Dios. Hablemos a los hombres de Dios. Hablemos a las mujeres. Demos testimonio con nuestra vida de esa relación que tenemos con Dios. Orar y actuar. Ora, acción. Ora y actúa. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te cosecha su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando.